Tiene la palabra la diputada Claudia Barnaza. Gracias, señor Presidente. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo que se iba a dedicar a responder las preguntas y no las chicanas. Creo que a nosotros nos corresponde decir algo frente a las chicanas y bastante ya han dicho otros compañeros y compañeras del bloque. Me quedo en algunas solamente. Primero, en el hecho de que le quisieron pasar lista a un jefe de gabinete al que le pedimos, le estábamos pidiendo que viniera durante dos meses donde nosotros estuvimos cerrados y puede dar fe esta diputada que tuvo sus credenciales para jurar el 5 de marzo y que recién pudo jurar el 13 de mayo por el enorme esfuerzo que hicieron los trabajadores y trabajadoras de esta casa que pusieron todo este sistema en tiempo récord y que fue causa de la felicidad y citaciones de todos los bloques políticos. Ese tiempo récord en el cual acomodamos nuestra casa y nuestro recinto para las sesiones remotas. Pero resulta que al jefe de gabinete se lo mide con otra vara, se le pasa lista y se le dice que tendría que haber estado en esos dos meses donde estábamos acomodando la casa y donde hubiera estado solo en este recinto. Por otro lado, como bien comentaba el diputado Martínez, a Santiago Cafiero hoy le dijeron hipócrita, mentiroso, corrupto. Pero me quiero quedar en una de las acusaciones, que su oratoria era pobre. ¿De verdad queremos hablar de retórica y oratoria de nuestros gobernantes? Me parece que hay alguna fuerza política que no va a salir ganando si hablamos de eso. Y respecto del ciberpatrullaje, me parece que está muy bien explicado en el informe presentado por el jefe de gabinete, los respaldos, los resguardos respecto de los tratados internacionales de derechos humanos que se respetan en el caso de abordar delitos en el mundo digital. Pero lo más extraño, y aquí sí vuelvo al tema de las chicanas, es que pide explicaciones una fuerza política que durante su gobierno le inició a Gastón Ramos, un joven de 28 años de Neuquén, una causa federal por compartir un tuit con una frase de una canción de las manos de Filippi. O puso preso a Nicolás Luceros, de 20 años, por tuitear una canción de una cancha de fútbol. O que metió presos a Miguel Di Paola, de 21 años, y a su sobrino Walter Ovejero por poner fotos de un shopping. Que detuvo a Ernesto Rivera a fines del 2016 por posteos contra la familia Macri. Esa fuerza política nos pide explicaciones sobre ciberpatrullaje. En cuanto a la desaparición de Facundo Astudillo Castro, creo que el jefe de gabinete ha sido más que claro. Pero sí nos desafío a las fuerzas de la oposición y a la fuerza propia a poner el ojo, a que tengamos atención, pongamos el foco en la actuación judicial. Les pido que miremos la actuación del fiscal Ulpiano Martínez, un fiscal que el Consejo de la Magistratura no le ratificó su designación como juez federal al frente del Juzgado Federal de Bahía Blanca, cuyo pliego presentó el gobierno de Mauricio Macri, y que tiene relaciones con los poderes fácticos de Bahía Blanca que no necesito nombrar. Finalmente, respecto de Facundo, una palabra muy especial para la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, para su presidente, Adolfo Pérez Esquivel, para Dora Barrancos, Ernesto Alonso, Yamila Zavala, Pepe Di Paola, Nora Cortiñas, para todos y todas sus integrantes que se presentaron como creyentes en la causa, que acompañan, y para las abuelas de Plaza de Mayo, para Estela de Carlotto, que está acompañando a su mamá. Con organizaciones de esta naturaleza, con la Comisión Provincial por la Memoria, como política de Estado de mi provincia. Estemos tranquilos, estemos tranquilas. En este país, los derechos humanos son patrimonio de los argentinos y argentinas, ya no de una fuerza política, ya no de un gobierno. Y son las abuelas y son los organismos de derechos humanos los que van a custodiar a nuestro propio gobierno para que no cometamos errores y para que investiguemos todo lo que tengamos que investigar en la materia de desaparición de personas. Dicho esto, señor Presidente, creo que todas las partes más, todos los aspectos relativos al informe que hay que dar sobre las políticas públicas, lo ha dado con creces el señor Jefe de Gabinete, a quien le damos una cordial bienvenida y le agradecemos muchísimo su presencia en este recinto. Gracias, diputada.